Oh, 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 Real Murcia, tu afición es la que canta como una sola alma, Murcia, Murcia. Cien años contigo y todos los que vengan, marcados por la gloria de una llama eterna, si el camino se hace duro, saboreas la victoria del pasado y el futuro, se unen por tu escudo. Porque somos uno solo, porque el grana es nuestra seña, porque amamos nuestra tierra. Oh, 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 Real Murcia, tu afición es la que canta como una sola alma, Murcia, Murcia. Oh, 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 oh Y como siempre nos animan desde arriba. Real Murcia, tu afición es la que canta como una sola alma. Murcia, Murcia. Real Murcia, tu afición es la que canta como un río de esperanza. Murcia, Murcia. Murcia, Murcia. Corra, corre, 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 corre Oh, 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 Real Murcia Oh, 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 Real Murcia Oh, 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 Real Murcia Tu afición es la que canta como una sola arma, otra, otra.